Hola a todas y muy bienvenidas a un capítulo súper especial de Inversoras TV, tu punto de partida para que conquistes tu libertad económica aprendiendo a invertir en la bolsa de Nueva York. Y hoy desde la increíble, hermosa y preciosa ciudad de Bariloche tengo el placer de presentarles aquí al lado mío a Thiel Stetson Lee. Thiel es una ciclista profesional de una área que probablemente no conozcan que se llama el Enduro, es un tipo de ciclismo de montaña y la conocí porque está aquí en el Enduro World Series así que está en una súper competencia internacional. Thiel además es organizadora de una competencia súper importante que se llama Cross Reno de Estados Unidos, de donde ella es además que reclutó en su primera edición a más de 400 corredores. ¡Wow! Así que tenemos el placer, el placer. Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Por supuesto, gracias por tenerme. Sí, yo me llamo Thiel, yo soy del estado Nevada que queda al lado de California en los Estados Unidos y estoy muy contenta, feliz de estar aquí con ustedes y haciendo mi competencia aquí en Bariloche. Así que vamos a tener dos cosas increíbles, Inversoras TV junto con la competencia de bicicleta. ¡Muy bien! Bueno, cuando conocí a Thiel aquí en la ciudad de Bariloche, hablamos mucho acerca de las desigualdades y cómo era ser mujer en un mundo de hombres. Para que todos sepan, la modalidad de ciclismo montaña que practica Thiel no es muy femenina, no es donde te encuentres demasiadas mujeres y yo diría que no es 50 y 50 chicas. O sea, aquí de verdad, mujeres muy pocas y muchos hombres. Y una de las cosas que me sorprendió de conocer a Thiel es un poco también su percepción sobre ese tema, que no es cualquier cosa. Así que cuéntanos cómo es ser mujer en un mundo de hombres. Muy bien. En realidad me gusta mucho. Yo tengo un hermano mayor y él me enseñaba muchas cosas cuando era más chica y siempre me, no sé, él creía mucho en lo que podía hacer y me empujaba a hacer cosas más incómodas. Y ahora estoy siguiendo este mismo camino, haciendo cosas que son realmente difíciles en un mundo de hombres. Pero yo pienso que a ellos me ayudan bastante y a ellos también los ayudo. Así que nos mejoramos juntos y lo que más importa es para creer en mí misma y tener la confianza para hacerlo. ¡Qué increíble! Cuando estuvimos conversando acerca de, bueno, todo esto de las mujeres incursionando campos que no han sido de mujeres como es el enduro, hablamos mucho sobre el tema de las desigualdades, que incluso se ven en una cosa que nos parecía increíble cuando lo conversamos, ¿te acuerdas Thiel? Que en el fondo decíamos, ¿cómo puede ser que en los mismos circuitos, en los mismos caminos, los premios sean distintos si eres mujer o si eres hombre? ¿Les parece un poquito conocida esa historia? Pues aunque no lo crean en este deporte, en algunas competencias todavía las mujeres ganan, que ganan en primer lugar, pues no ganan lo mismo que los hombres, sabiendo que son los mismos circuitos. Entonces la pregunta Thiel es, ¿cómo te mantienes motivada incluso ante tantas adversidades? Bueno, es cierto, es una cosa bien difícil, pero yo pienso para mí es como me motiva estar en este puesto en el que puedo hacer los cambios, así que sí, es una frustración que tengo todos los días, pero yo sé que yo vengo de un lugar en que puedo ayudar a otras mujeres para cambiar el mundo y yo tengo el poder para hacerlo, esto es lo que todavía me motiva. Qué buena motivación es a ti, ¿no? Saber que en el fondo con pequeñas cosas, con cosas que hacemos, con el solo hecho de estar, ¿cierto? Con el solo hecho de que ya hay una mujer más en un ámbito tan masculino puede cambiar las cosas y puede demostrar que nos merecemos lo mismo y que podemos lo mismo. Exacto, mi voz es importante, yo sé que tengo valor. Chicas, eso no es cualquier cosa. También me sorprendió mucho y una cosa que admiro mucho de los deportistas en general y que creo que a las chicas les cuesta a veces y a que a veces a todos nos cuesta la verdad, el tema de la disciplina Thiel. ¿Cómo? ¿Cómo tú manejas la disciplina? ¿Cómo tú procesas la disciplina? ¿Qué haces para mantenerte en disciplina para poder ser un buen deportista? Bueno, realmente la disciplina es un equilibrio. Yo a veces en la mañana me despierto y no tengo tanta disciplina, pero otros días sí. Y para mí yo intento siempre seguir la energía y confío en mí misma porque yo sé que tengo el poder, el talento y las herramientas para desarrollar lo que quiero hacer. Así que, no sé, yo, me gusta a veces soltar el control y de otro día tomar el control y tener esta variedad de mi vida. Eso me ayuda bastante. Así que no es disciplina todo el tiempo, pero sí, disciplina lo tengo, obviamente, pero es una mezcla. Es una mezcla, es como el equilibrio entre, ok, un día voy a, a lo mejor estar súper empoderada y otro día también me merezco un descanso, me merezco un poco menos, a lo mejor. Porque también las mujeres somos muy buenas para autopresionarnos mucho y autoexigirnos demasiado. Demasiado, demasiado, sí. Es una lástima, sí. Por eso pienso que a las mujeres a veces les cuesta mucho tener la confianza para hacer lo que realmente se pueden. Todos pueden hacer más que pensamos. Eso es la cosa más importante para recordar. Yo pienso en este asunto, este tema todos los días. Sí, es verdad. Yo también creo que somos capaces de más de lo que pensamos que podemos hacer. Exacto, eso. Y cuando realmente entendemos ese concepto y somos capaces de agarrar eso, pues cuando cambiamos el mundo. Yo también estoy convencidísima que es cierto. Y a mí también me sorprende mucho en este mismo tema de mantenerse motivada, de incluso cuando estamos como tú, que estás en un medio donde tienes muchos obstáculos, donde tienes que luchar con tanto perjuicio, con que eres minoría, además. Sí, sí. ¿Cómo haces para continuar? ¿Qué consejos nos puedes dar a lo mejor a las chicas para que cuando nos sucedan tantas adversidades y obstáculos, eso no nos limite para avanzar? Bueno, yo pienso mucho en los desafíos que enfrentamos. Es que los obstáculos nos ayudan bastante. Y para tener el miedo de... es importante como sobrevivir el miedo de fallar. Porque eso es lo que pasa muchas veces. Bueno, yo fallo todo el tiempo, todo el tiempo, todos los días. Pero me hacen bien. Así que los obstáculos realmente me ayudan. Y yo sé que mi camino no va a ser fácil. ¿Vieron? ¿Qué forma tan interesante de ver? Porque no es los obstáculos me limitan, es los obstáculos me motivan para seguir. Exacto, eso. Y fracasar todos los días es parte de la vida también, o sea, pequeños... Es parte de la vida. Que te caes, que pasan cosas, que no todos los días te va a salir perfecto. Es que, de verdad, yo creo que cuando también le bajamos la presión que nos ponemos nosotras mismas, también nos salen mejor las cosas. Porque es que uno también tiene muchísima autoexigencia. Es una cosa que yo también estoy tratando de trabajar porque también me cuesta mucho dejar de la autoexigencia que te daña. No la autoexigencia que te motiva, sino la que te hace mal. Entonces, está bueno ese consejo de... Sí, y todos tienen obstáculos. Somos todos iguales en este tema, así que podemos recordar que no andamos solas. Nunca. Es que bien, bueno, chicas, es verdad, no estamos solas definitivamente. Y ahora viene una parte que te va a gustar. Te voy a hacer preguntas, pero la idea es que tú digas lo primero que se te viene a la mente en las preguntas, ¿sí? Espero que llegue algo en la mente en español y no en inglés. Claro, además no es fácil, si hay que pensar en algo en español, por favor. La primera pregunta sin total filtro. ¿Qué es la cosa más valiente que has hecho? La cosa más valiente que he hecho fue para salir de mi pueblo donde crecía y ir por otro lado y vivir en un lugar nuevo. Lo hacía la primera vez en Chile, cuando fui un estudiante de intercambio. No sabía nada, nada, casi, de español y de la cultura chilena, pero yo sabía que era una gran oportunidad. Muy bien, es fácil. Este es un país donde además no hablas el idioma. El dinero para mí significa realmente no me interesa mucho tener dinero solo para tenerlo. Me interesa que alguien, la gente, lo que hago, que me paga bien, porque sí yo tengo el valor para que me paga bien, y eso nomás, y siempre voy a tener este valor, y quiero que el mundo se sabe. ¿Tienes talentos ocultos? Talentos ocultos, bueno, a ver, fui una bailarina. Uy, ¿en serio? Por 14 años. Wow, eso ya no es tan oculto. No, 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 bueno, pero era bien del pasado, y ahora ando muy sucia, así que la vida ha cambiado bastante. Algo muy femenino, y ahora estoy en el mundo de los hombres, de los curadores. Bueno, para que vean que en la vida uno puede aceptar los desafíos que se vengan, y no tiene que ser siempre igual. Exacto. Es cierto. Exacto. Si te fueras de viaje con una persona que esté viva o muerta, ¿a quién elegirías y a dónde irías? Oh, esta pregunta es difícil. Ah, no sé, es un poco cebolla decirlo, pero mi pololo, que tengo. Sí, solo porque él me apoya muchísimo con todo que hago, y me ayuda bastante para lograr mis metas, y yo estoy corriendo por todo el mundo haciendo competencias difíciles en ciclismo, y él me entiende y me ayuda. Que no es menor. Sí. ¿Cuál ha sido el mayor error de tu vida? Oh, error, que sería, no sé, no sé, de verdad, no pienso mucho en mis errores. Obviamente tengo bastantes, pero no enfoco en los errores que tengo, o que he hecho. No sé, no sé, no sé, no sé, qué respuesta tengo por eso. Entonces vamos a la siguiente. No sé. Tu mayor acierto. ¿Qué cosa? La cosa, el mayor acierto, lo que has dicho, sí, esto lo hice súper bien. Muy bien. Muy bien. Lo que hago bien es para ayudar a otras personas. No es como en una situación específica, pero me gusta que otra gente se siente bien, y se siente inspirada. Eso es lo que intento hacer todos los días, y pienso que lo hago bien. Muy bien. ¿Y qué haces para divertirte? Para divertirme, viajar, me encanta viajar, y también relajarme un poco, y no pensar demasiado en las cosas complicadas en la vida. Eso es lo que hago para divertirme. Qué buena forma. Si ganaras 100 mil millones de dólares, ¿qué es lo primero que tú harías con ese dinero? Me gustaría regalarlo a personas importantes en mi vida. Mi familia, amigos, y después viajar para conocer otros lados y otra gente, porque eso es lo que más llena mi vida, es conocer personas nuevas que también están haciendo cosas increíbles. Súper bien. ¿Algo en lo que gastas dinero, pero hace tu vida más fácil o mejor es...? A ver, pregúntamelo de nuevo. ¿Algo en lo que gastas dinero? Sí. Pero hace tu vida mucho mejor. ¿Qué sería? La comida. ¿La comida? Bueno, siempre y todos tenemos que gastar dinero en la comida, pero la comida rica siempre vale la pena. ¿Vale la pena? Estaba sentado bien pagado. Algo que me hubiera gustado saber del dinero cuando yo era pequeña, ¿qué sería? Si tú tuvieras que pensar algo que te hubiese gustado haber sabido cuando eras pequeña sobre el dinero. Sobre el dinero, que es muy cerca de lo que decía antes, que el dinero no es algo que necesita controlarte, pero que tú tienes el control y tienes la oportunidad de tomar el control con tu dinero porque te hace valor. Exacto. Sí, eso. Es importante eso. Es una forma muy distinta del dinero, chicas. Me gusta mucho esa visión. Ahora, esta parte me encanta. Soy Teal Stetson Lee y soy maravillosa porque... Ok. A ver, nunca he dicho estas palabras, pero... Soy Teal Stetson Lee y soy maravillosa porque hago lo que quiero y sé que tengo el poder para manejar mi vida propia. Muy bien. Te quiero de verdad agradecer a nombre de toda la comunidad de inversores porque estoy segura que tu testimonio va a inspirar como tú querías a muchas mujeres que te ven a través de la cámara. A mí me ha hecho, me ha encantado conocerte y de hecho me ha sentido muy inspirada y me encanta conocer mujeres en muchas áreas diferentes que hacen cambios en el mundo. Así te queremos agradecer muchísimo por estar con nosotras en esta oportunidad. Muchas gracias. También estoy muy agradecida de tener la oportunidad de hablar contigo y conocer a ustedes. Chicas, aquí desde la Ciudad Bariloche, un placer conocer una deportista de primer nivel. Nos vemos en el próximo capítulo de Inversoras TV. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.